Una forma de ver videos de YouTube en ventana flotante y escuchar música con la pantalla apagada, la podemos encontrar en una aplicación sumamente conocida, el navegador Mozilla, sin tener necesariamente que acudir a apps de videos de terceros. Por medio de este navegador, por supuesto, podemos acceder a la página de YouTube oficial. Podremos acceder a nuestra cuenta de Gmail con toda nuestra información y contenido personal. Primero hay que ir a los ajustes del navegador y buscar que esta opción esté desactivada. La de abrir enlaces en aplicación, para evitar que se abra la app de YouTube desde el navegador. Luego en ajustes del celular, en la lista de apps instaladas. Verificar que esté activada la opción de pantalla en pantalla, debería venir ya activada por defecto, pero puedes verificar esto si lo necesitas. Ahora al buscar un video y reproducirlo, si lo hacemos de esta manera no se pondrá en ventana, porque hay que ponerlo en pantalla completa. Para al minimizar tocando el botón de Home, se ponga en modo ventana. Además en la barra de notificaciones tendremos los controles de reproducción en segundo plano, y podremos usarlos para escuchar música mientras hacemos otras cosas. Y lo mejor de todo es que puedes apagar la pantalla y seguirá reproduciéndose el audio. Gracias. 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 Gracias.